Música Porque escuché la voz, gritaba en mi interior, me llamabas. Por ti empecé a buscar y me atreví a escuchar que me amabas. Y nace una ilusión que arrastra el corazón, no puedo resistirme más, ya voy. Estamos por ti, seguidores de tu misión, viviendo para ti ser feliz a tu lado. Estamos por ti, persiguiendo un sueño de amor. Estoy contigo a caminar sin parar, movimiento. Música Por ti quiero luchar, amarte en los demás, ser tus manos. Por ti quiero llenar, de luz la oscuridad, ser tus labios. Y quiero trabajar, para anunciar tu amor. No puedo dejar de entregar, mi Dios. Estamos por ti, seguidores de tu misión, viviendo para ti ser feliz a tu lado. Estamos por ti, seguidores de tu misión, viviendo para ti ser feliz a tu lado. Estamos por ti, persiguiendo un sueño de amor. Contigo a caminar sin parar, movimiento. Contigo a caminar sin parar, movimiento. Hoy sé que este es mi hogar, con mil hermanos más. Tras las huellas de cada santiago. Estamos por ti, seguidores de tu misión, viviendo para ti ser feliz a tu lado. A tu lado, estamos por ti. Estamos por ti, persiguiendo un sueño de amor. Contigo a caminar sin parar, movimiento. Calazán.